Bueno pues aquí continuamos ya Rene sigue picandola sigue picando los mengures Tiene estilo del estilo porque le hace tanto insisto Pero miren Rene como le hace Ah tal vez le vuelan los dedos a la casa No el tacto aqui no me mire Rene tiene delicadeza Ay señor Está volteando uno para otro lado Y aquí ve que está chistando Bueno pues entonces creo que yo Yo creo que le voy a entregar la cámara a Jeremías porque ando algo mal de la garganta, ando mal de la garganta. De hecho yo lo calenté y el alagán que lo recoja, ¿cómo es? Bueno Jeremías, aquí le entrego las cámaras. Dije que dijo que dije. Ay Rene, como lo veo desde aquí. Quiero ver, bien, usted si va a poder probar la sopa, vamos a ver. Yo sí. Usted también. Sí. La holga, no, aquella bicha ya no. No, yo tampoco. ¿Tampoco? No. Usted sí está seguro de aquel bicho que es que una moto no es como... Ay hombre, es que yo lo quiero probar, no es. No, es como el mate, es que no tiene que estar sola para probarla. ¿Por qué? Si está sola no puede probar esta sopa. ¿Por qué no la puede probar, Rene? No te va a quemar tanta energía que la sopa le va a dar. No entiendo, pero yo la quiero probar. Es que, ah, la quiere probar, ¿no? Y es que no entiendo. Y yo nunca he escuchado el nombre del... ¿Cómo se llama? ¿No le suena eso del quiebra cama? Va a decir que no le suena eso. Ay, yo pensé que era la sopa de burro. ¿Por eso? ¿Burro? ¿Burro? ¿Burro de quiebra cama? Sopa de quiebra cama. Es como que yo me corto ahí. Mire pues, Rene, con qué salió, mi. Mire pues, la mamí como está sola no va a poder probar. Oye, ¿crees que por acá acaba, Rene? ¿Ah? Sí. Sí, la verdad yo no puedo probar. ¿Qué pasa? Me va a tener que abrir la cama sola. Ah, peligroso, no es. No, creo, no es. No es. Usted sola. Pues la verdad que sí, todavía no ha llegado mi el mega naranja, pero no quiero que llegue tarde. ¿Ajá? ¿Una mandarina? No, la verdad que hay que me disculpen los hombres, ¿verdad? No hay limón. No es ofenderlos, pero yo pues. ¿Ya no creen ellos? Ay, no, no creo. La verdad pues, fracasé. No hace mucho por la última vez, pues entonces siento yo de que es mejor estar solito uno. Estar soltera está de moda. No. Ya voy a tener amigos de que pues si algún amigo alguno le dice algún día. Ah, ¿a dónde? Un retribucito. No, 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 un amigo que le dice, bueno miren, si quiere le invito a comer. Pero uno sabe que va por amistad, que no voy a esperar nada de cambio. Sí, tiene razón. Yo sé por qué no emis dice eso, porque haya pasado por... Ya ves así, entonces no cree. La gente a veces confunde, va, dice, volan, va acumulando, pero a veces no saben la vida que uno tiene que lo hace por amistad. Ya, yo entiendo. Y si el destino te pusiera un nombre que realmente te valoren, no emis? Le echará ganas. Pues la verdad, ese es mi toqueado. Eso, eso te voy a decir algo. Jeremia. De que a veces uno, a veces uno dice, tal vez este hombre sí, pero viene y le vuelven a dar en la nuca a uno. Ya uno, yo creo que ya no vuelve a decir sí, en este voy a comer porque le puede salir otra vez lo mismo. Y ya muchos golpes en la salud. Sí, ahí me la no es muy cara. Como 10 dólares valen cada una. Ya pregunta, ¿por qué andaste la cara a ver el café de ti? No, ponme que más te jodas. Madre, el amor de dios no anda haciendo eso. Mi amistad la puede tener cualquiera. Es que con mucho gusto le puedo dar mi amistad. Reni, usted que le puede decir a la novede de eso que estaba diciendo a ella? No, si no es coctel, sopa, pruébelo. Ya comí cocteles porque cada vez que salgo me gusta comer cocteles, tomo sopa. Pero la verdad... No, es mentira, es mentira. Antes de van a ajustar un coctel. O sopitas así. Pero diré con el de concha. No, a la verdad. ¡Ay! ¡Ay! Yo sabía que no iba a estar consciente hasta que hueliera a algún lado. Sin van a mañana. Es que es un día de 20 horas. Reni, ya no le va a picar nada a eso, pues así lo va a dejar. Aquí ya no le falta más la sal y el huevo. ¿No? No, limones no hay agua. Usted va a ser mi asistente. Pásenme el huevo. Es que limones no hay agua porque... Ya lo había agarrado él. ¿Usted acaba por alcanzarme las cucharas? Ya se atiende. Pégamele aquí para quebrar el huevo. Ah, eso lo va a caer. Vaya tú. No está tan drástica. Porque el huevo está recién tiernido. Baja abajo, baja abajo. Ay, eso lo destripe. ¿No así es? Sí, como hay que quebrarlo. Ahí está la salida. Venga, ahora muevan. Ahorita solo falta la sopa. La sopa es frijol. Sal. ¿Limón no le van a poner? El limón sí, la Olga lo ocupó en la mañana para... Sal. No, que sal. Para echar la sopa. Ay, no este niño. Ay. ¿De dónde? Ni de la mesa. Ni de la comida. Ni de la comida. ¿Qué tiene? Gran barba que tiene. Ah, pues René, vení pues. Yo así. Allí lo ponemos. Y la máscara. No, es que se me lleva para ahí. Ya me ahogaba. Ya me ahogaba. Ay, no. Ay, como es esa cuchara de moro. ¿Cómo me lo voy a ir acá y te dije que solo amigos nada más? Solo amigos. Simplemente amigos. Amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos. Ya estuvo, ya no le eches, René. Ya no le echarba. Espera que te estoy pasando por un momento delicado. Ay, si ya estuvo ya. No. Ay, no. ¿Y esa es la sopa? Es de la sopa, René. No. Ah, está cansado. Está de la sopa. Lleva años de preparación este platillo. La verdad, esta espumita es la que hace el año mismo. O sea, al contrario, ¿verdad? Como que el licuado de galletas con leche. Mira, René. Vaya. Como que tienes con leche. Vaya, René. Vos ni volteas a ver, hija. Porque estás sola. ¿Vos entendés el efecto? Yo probarlo, ya que cantaste la canción. Bueno. No, son bromas, son bromas. Todos pueden probar. Yo les preparo este platillo para que ustedes dejen el paladar ahí con mis platillos. Vamos, Leery. Vamos, Leery. Vamos, Karen. La cara de la caro. La caro síguía, dice. Yo quiero. Es que no sé. No ves que el huevo ya está cocido. No ves que la sopa se la echaron hirviendo. El huevo se cuece. ¿Está buena esa? Vamos, Leery. ¿Cuánta sal? Está caro toda manchada le veo, oye. No, me miren. El tomate va a botar. El tomate no te gusta, vamos, Karo. No te gusta. 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 Vaya no le de mucho porque debería de enfermo ahorita. René, a la cara o que no te coma mucho. Ya me va a poner un esprimer. Lo que tiene es que le tienes, es que la tiene el leque. Y la nueva no lo ha probado. La nueva es falta. No, no lo hizo falta. No lo va a preparar. No le daño. Eso le hace falta. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer ese año y te deja ese año. Yo lo quiero hacer ese año. ¿Qué dios? Ya hace eso, no. No, no. Ya me daño el huevo ahorita. Ok, ya lo va a salir a echar. Ya lo he comido, todavía. No lo voy a dar un solo. Solo pa' o cómo chupar eso. Eso quiero ver eso. ay dios mi niño claro como estas olas y lo que sabía miren como tiene las patillas de heridas como una patilla de chunta pelada quiero probar muchas ustedes como me le dan el desprecio está rica René está rica que pasa Olga? va que a lo que está echando? es que el chiquillo que se siente es mi cebolla y la caro te gusto o caro? si esta buena no tiene ningún sabor malo tiene asi un chiquillito por la Karen pero eso es normal se lleva huevo crudo tiene que ser el chiquillo el huevo no esta crudo el viejo pica bien el jalisco pica jalisco ay me gusta yo te dije no probes no probes yo voy buscando el corvito y no lo hayo nene yo ya que nene quiero probar eso quiere probar? si quiero agarrele la Karen la Karen la Karen de hecho la Karen no la agarro quiere probar nene pues? si la verdad se miran la cámara les ayuda bastante mucha si gracias gracias esta es que no esta usted aquí presente por eso eh mire rene mire a rene a rene se le ve como di a metro la cara ella se andaba buscando donde estaba ella no me estaba confundiendo con la cara como voy al metro no me ve la cara mira, no es nada la carita preparate para más tarde mire la cara y no te gustó que más calma que le quiten una pierna de garrobo y es cierto lo que dijo mentira es mental eso sí eso sí no lo hallo yo no me tomo un huevo crudo yo sí una vez fuimos a convivir con un canal que una vez fue nomás ya no nos invitaron hicimos un reto con un niño quien tomaba más huevos yo iba a tomarme como 15 y el niño empezó el niño a los 10 empezó que ya no quería y era un reto yo me comí como 15 y un cartón nos habían puesto entero pero como el niño de retirarme yo no me lo comí el Esteban que barbaridad no es entonces yo mi idea es si pontele de seguida yo hasta que terminaron los 30 huevos del cartón ya no me molesta es que ya estaba acostumbrada ya no, eso es el costumbre esta samba cualquiera se la puede tomar no, esto la volga eso sí le va a dar más hormonas vaya a buscar un gorgo si supieras que tomas plástico le dijeron por allá a la cara no, vaya a buscar un gorgo vaya a buscar un gorgo producción miren acuérame monton de culebritos no le vamos a decir a los amigos secretarios que cometen que es más saludable una sopa maruchan o esta sopa obvio que es esta cual es más saludable pero usted no es esta imagínese no es pero lo más rico es la maruchan la sopa de frijol el frijol les voy a comentar un dato muy importante la sopa de frijol son las sopitas sin nada ustedes dicen que los frijoles aquí y que los frijoles allá a mi me gusta los frijoles durante 3 años el frijol puede estar guardado y no pierde las proteínas de vitamina para nuestro cuerpo de 3 años para allá el frijol pierde totalmente la proteína pero antes de esos 3 años el frijol contiene una proteína la mitad de bien lo que sí me gusta a mi es tomar una sopa así a mi me gusta picarle tomas y como se va a comprar no y no va a probar no yo no dale marcel no la nole si le probas le picara a ella para bueno yo se lo que te digo mi hermanita lo que te vaya a comer si es rico que dice lo mejor esto así que pues muchachos como les dije de que nosotros yo les iba a mostrar un poco de lo que hacemos cuando descansamos cuando descansamos tenemos mucho bueno ahora como le digo ayer que a lavar pero me imagino que todo el día cae para este lavando no es porque se junta bastante ropa si ya son 4 si tienes por ahí algún pendiente que hacer el día es que ahorita lo voy a llevar voy a llevar a Ren que me corte dos racimos de quineo que ya están a punto de cortar uuuuuh que giro de cual es del majoncho del majoncho no manzano manzano yo ya lo sabía de la quine grande nadie lo duda nadie lo duda no es no me ha golpeado no usted me ha confundido viendo la noemí es bonita te está gustando no es que la noemí ella y hubiera probado no es que la agoté la agotaste pues no te gustó entonces a vos Karen allá está es que uno feo que ya que veo no es a mí no mucho me gustó también aquí está el plato si el chuquillo echa es porque ahí es no no echan chuquillo pues no porque es como tenía huevo huele a lo Karen si tiene este chuquillo déjame por la nariz en el plato el día que probó sí o no quiero ver siempre le sienten un poquito por ahí déjalo yo no le sienten está como gran poquillo cariño ¿qué es? otra vez ella me echa huella con chile ajo le encanta ajo si te gusta a mí me encanta la cebolla no el ajo casi no ¿el ajo no te gusta? puede que usted que no sé qué y eso René deja esta pelea a ver son mujeres y ahí están y va a decriticar pero te salí de la pila a mí eso la verdad me ha caído bien yo siempre le golpeo porque es cierto que uno y entre la pila estaba fuera pero uno sabe hacer las cosas entre la pila estaba fuera deja buena garantía usted René espérenme yo voy a hacer algo que sí quiero hacer porque aquí sí voy a hacer no le va a quedar ningún chuquillo a esta mujer mantecosa me estén diciendo después ay que le quedó vas a hacer vente sí lejilla no sé si lo trajo René deja buena garantía usted va le va a quedar una garantía ¿qué pedo siento la boca por ese volado? vayan 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 corrección no hayamos corvo entonces no hayamos corvo ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no hay corvo no no hay corvo es que no mejor vamos a vamos a con la navaja de marca Corle va que sí aquí está una bueno ahí pues los amigos si quieren probar lo que es la rica sopa que René se inventó va así es pueden hacerlo con frijol con sopa de frijol mentira la sopa no la ha inventado René él la hizo va ya la sabía ya la sabía con tomate, cebolla ajá es mejor así y sopa de frijol y huevo también les puedo en otras ocasiones verdad les pudiera preparar otros platillos allí como lo es este a la sopa de frijoles se le echa un huevo y se le pica tomate y cebolla es lo que va a hacer es lo que va a hacer es un huevo con picadito leche de sopa frijol bueno con esta alegría lo vamos a ir despidiendo y lo vemos en un próximo